Bueno, ahora vemos como sacar el rompechorro y limpiarlo, me imagino que nadie lo habrá limpiado en décadas esto, yo solo uso una llave de presión para no rayarlo todo, si esta llave aprieta muy fuerte y no gira en falso, rayando todo, entonces agarramos con la llave de presión y giramos y lo sacamos, miren lo que tenía dentro, pedazos de sarro, de cuerito viejo, bueno ese era lo que tenía dentro del rompechorro, yo ya lo había aflojado antes, estaba re duro, miren, pedazos de cuerito, sarro, de todo, bueno, este rompechorro por supuesto que esto mermaba el caudal de agua, semejante cantidad de mugre en el rompechorro, ahora simplemente lo volvemos a colocar, entre rosca, y ya digamos que nos quedó limpio el rompechorro. Por último, el último mantenimiento que le podemos dar a la canilla, si, es que pierda por acá, esto lo sacamos con una pico del oro, yo ya lo aflojé previamente el vídeo por las dudas, si, y van a ver que tiene dos O-ring, que, o sea, doble O-ring, es un sistema muy parecido al nuevo, las canillas de oro también son muy similares, si, en caso de que nos pierda por acá, sacamos estos dos O-ring y compramos los O-ring nuevos, estos ya están regastados, casi ni tienen forma redonda, fíjense, y le ponemos un poquito de grasa grafitada o siliconada, cambiamos los dos, conviene cambiar los dos O-ring y lo volvemos a armar, si, acá si está sucio también limpiamos, por supuesto, y esto primero entra a presión, cuando los O-ring sean nuevos van a tener que hacer un poquito más de fuerza, y después ya va a rosca, si, primero enroscamos con la mano y luego le pegamos una leve apretada con la pico del oro, y ya estaría el mantenimiento de la canilla completo, si, bueno, espero que les sirva el vídeo, nos vemos en el próximo vídeo.